Pregúntale a las estrellas si es que de noche me ven llorar Pregúntale si no busco para quererte la soledad Pregúntale al manso río si el llanto mío no ve correr Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer Nunca te olvides que yo te quiero Y que me muero de amor por ti A nadie quieras en esta tierra A nadie quieras como yo a ti Ya nunca te he de olvidar que en la arena escribí tu nombre El viento lo fue borrando Y estoy tan solo mirando al mar El viento lo fue borrando Y estoy tan solo mirando al mar Querida la de tu nombre que lastima sin razón No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol Pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Pregúntale a las estrellas pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Pregúntale a las estrellas pregúntale a las estrellas pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Pregúntale al manso río Pregúntale a las estrellas pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Si le preguntas al manso río Con seguro que te dirá que tú eres el coquito mío Pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Y es que te digo de corazón que cuando tú regreses que yo me olvido del ron Pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Las estrellas te dirán que yo soy un negrito bueno Que ya no duermo en la cama estoy durmiendo al sereno Pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Con el pío, 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 pío con el pío de los pollitos Y el zunzún de los mosquitos me estoy muriendo de hastío Pregúntale a las estrellas pregúntale al manso río Pregúntale al manso río Pregúntale al manso río